Hola amigos de Eddie Bucks, estoy en el restaurante que se llama Just Around The Corner. Aquí es donde hicieron una filmación de la serie de TNT, Frankie en Bash y que en este restaurante pueden observar en la escena de apertura del programa en donde filmaron. Casi que les tomó un día completo, aquí un domingo, a filmar una simple escena del restaurante. ¿Qué tal, no? Y si pueden ver, fue justamente acá y van a ver a los dos actores en esta escena. Y bueno, este es el famoso restaurante de Just Around The Corner y lo pueden visitar en cualquier momento. Inclusive, se puede decir que es mejor que Seinfeld porque el restaurante que usan en la serie Seinfeld era solamente para exteriores y no para grabar adentro. Entonces, en cambio, este sí filmaron adentro. ¿Ok? Entonces, cuando tengan una oportunidad, pueden venir aquí al centro de donde está CNN y aquí pueden ver en esta esquina el restaurante. Entonces, no dejen de visitar en cualquier momento, a cualquier hora del día. Un poquito ruidoso el ambiente, pero espero que puedan escuchar. Aquí están los chicos de Frankie en Bash, cuando grabaron en el restaurante. Aquí, justamente acá. Estamos en el restaurante Just Around The Corner. Como pueden ver, todas las cámaras estaban puestas de este lado, ¿verdad? Para poder grabarlos a ellos acá cuando estaban comiendo y haciendo su escena, su conversación, ¿verdad? Entonces, bueno, los invito a que vengan a comer en este restaurante. Bueno, mira, es una comida rápida, pero que de repente pueden disfrutar. Y es una buena historia, ¿no? Porque aquí estuvieron sentados los actores. Quizás, bueno, mira, ahora estoy yo presente. Ahora te toca a ti venir acá. ¿Ok? Y tiene un menú variado de muchas cosas que pueden venir a comer. Excelente. Rico. ¿Ok? Y entonces, me siento aquí y los invito cordialmente para que vengan a comer rico en Just Around The Corner. Chao, chao.